CULTURA México bordado en la piel es una muestra de indumentaria tradicional coleccionada por René Ramírez Ordóñez a lo largo de más de 50 años. Muestra que estará abierta al público a partir del 10 de marzo en el Museo de la Memoria de Tlaxcala para disfrute de sus visitantes. Yo me inicio en esto cuando tengo aproximadamente 7 años. No comprando ni coleccionando, sino admirando la indumentaria de la Sierra de Puebla, ya que mi familia materna es de Tlatlauquitepec. Entonces yo tenía oportunidad en las vacaciones de ir a la casa de mi abuelo y veía en el mercado, en el tianguis de cada jueves, a las mujeres vestidas con los chales de huellapa. De ahí me queda a mí la impresión de los colores, de la forma, del gusto. En la muestra se puede observar una gran variedad de piezas, ropajes y accesorios que portan mujeres y hombres de las comunidades indígenas en diversos roles sociales, mayordomías, festividades, novias, bautizos. La primera pieza que coleccioné fue un quechiquemel otomí de San Francisco Chapantla en 1961. Yo era entonces muy joven, pero fue la primera pieza que dio pie a formar la colección. Aunque no tenía yo en realidad intención concreta de ser coleccionista, poco a poco me fui haciendo dentro de esta profesión. Una colección de 400 trajes mexicanos, faldas, enredos, huipilis, quechiquemel, ceñidores, camisas, bolsas, tocados que representan la pluriculturalidad de México. Al fondo tengo la pieza más importante, que es el quechiquemel, que es una prenda básica de la indumentaria indígena, creada en la época prehispánica y única en el mundo. Los quechiquemel están formados por dos rectángulos, unidos entre sí, pero exquisitamente bordados, tejidos, adornados, con toda la simbología y la iconografía propia de las culturas que lo utilizan. La exposición se calcula este cuatro meses aproximadamente y de la cual iremos conociendo poco a poco en Sistema de Noticias, de voz de René Ramírez Ordóñez, su coleccionista. Para Sistema de Noticias, Edith López.